Seguimos con más informaciones del ámbito regional, esta vez para contarles que productores de las comunas de Purranque, también de Puerto Varas, Puerto Montt y Quellón, en la provincia de Chiloé, pudieron invertir en equipamiento y capacitarse, lo que les permite ahora aumentar calidad y cantidad de litros producidos, así como también mejorar su sistema de venta a público. Fueron 19 las empresas apoyadas por Corfo Los Lagos. Apoyados por un programa de emprendimiento local PEL, empresarios cerveceros de la región de Los Lagos están dando un fuerte impulso a sus negocios, gracias a esta iniciativa de Corfo, que incluye inversión en equipos y herramientas, así como capacitación y asistencia técnica en áreas como gestión comercial y contable, marketing y diseño. Herederos de una tradición cervecera que en esta zona del país se empina por sobre los 150 años, los productores locales apuestan hoy por desarrollar marcas con identidad territorial y con la calidad como su principal virtud. Reunidos en Puerto Montt para la ceremonia de cierre del PEL Cerveza Artesanal de Corfo, los beneficiarios recibieron sus certificados de manos del director regional Adolfo Alvial, quien destacó la buena evaluación que funcionarios y empresarios realizaron del proyecto desarrollado. Este PEL constituye otro momento de mucha satisfacción para Corfo, porque hemos apoyado a 19 emprendedores en el área de producción de cerveza, una actividad que se identifica muy bien con la región, no solo en lo territorial, sino que además en lo cultural, y ha sido muy importante porque los 19 emprendedores han logrado frutos tangibles, concretos, en capacitación, mejoramiento de la gestión de sus emprendimientos, y también con la adquisición, la inversión en equipamiento clave para el éxito de su actividad. Así que ellos han manifestado su satisfacción, su alegría, han intercambiado, creo yo que hay una gran base asociativa para el futuro, para que hagan esfuerzos de promoción ahora, de conjunto, en los que esperamos también poder concurrir con apoyo. Para el productor puertobarino Derek Way, dueño de Chester Beer, el mercado de la cerveza artesanal ha ido creciendo a paso firme, por lo que esta inyección de recursos conseguida a través de Corfo, les permitirá dar nuevos pasos para ampliar sus mercados. En general, el negocio sí está creciendo, como el crecimiento en general de la cerveza artesanal acá en Chile. En mi negocio personalmente tengo la habilidad de producir más en menos tiempo, con equipos nuevos, con botellas, la fábrica está funcionando de una forma más eficiente. El PEL Cerveza Artesanal de Corfo significó una inversión cercana a los 100 millones de pesos, incluyendo un aporte de los propios empresarios que superó el 50% del monto total.